¿Cuál es tu nombre que auto traes? Jorge Granados y traigo un Monte Carlo 81 Blue Rider ¿Cómo se vive ese tipo de experiencias del auto? Pues se vive de maravilla, con la familia, amigos, compartiendo ideas ¿De qué club eres? De la Unión Car Club Blue Rider, la mejor familia ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro, y que la máxima velocidad nos acompañe ¿De qué club eres? ¡Suscríbete al canal!